Hola mis amigos como están? Bienvenidos a otro video y en el día de hoy les voy a estar enseñando unas luces que pudieran ser ilegales así que no se vayan de este video para que vean de que se trata es algo diferente, algo que no existe, como mismo hice con el snorkel que no me funcionó pero bueno, lo intenté por lo menos y les traje todo el video y les dejé saber que no se puede en el día de hoy pienso hacer algo similar, les pienso traer una modificación que no existe en ningún Jeep y quiero hacer las cosas diferentes porque ese es mi objetivo, mi objetivo siempre es tener cosas que nadie tenga y bueno, dejarles saber si se puede o no se puede y así ustedes no tienen que pasar por esto y bueno, uno de mis últimos videos cuando fui a la arena me pegué mucho a un lugar de arena que era recto para arriba y rompí uno de los intermitentes y la verdad tenía que cambiarlo aproveché para esto para, la verdad es que ya había hecho un tipo de intermitente diferente me salió súper bien la verdad, pero lo subí en el canal de inglés porque cuando eso todavía no tenía el canal en español a lo mejor les subo traducido el video que hice para que tengan una modificación más para hacer si les gusta por supuesto, pero bueno, el día de hoy quiero hacer ese tipo de modificación quiero poner un intermitente que nadie tiene y hacerlo bien hecho que sirva de intermitente y que sirva de luz larga bueno, estuve buscando y miren lo que encontré esto mis amigos, esto como pueden ver la luz del centro es un proyector es decir, alumbra bastante, va a tener bastante luz y lo de afuera es como un aro de luz la idea es poner el aro de luz de afuera ponerlo como intermitente para que funcione y sea legal y la luz de adentro ponerla con el switch para prenderlo y apagarlo cuando uno quiera cuando uno necesita más luz, así que eso es la idea miren como es por la parte de atrás, es completamente sellado estos son los cables, es decir, el blanco y el rojo son los cables del intermitente que voy a estar utilizando y este de acá es el de la luz por supuesto así que vamos a ver si se puede o no se puede y bueno, hay diferentes tamaños hay un tamaño 3.5, 2.5, 3.0 así que yo medí el orificio, el hueco que había en el wrangler mío en el intermitente y es de 3.5, me imagino que 3.5 es la parte esta de afuera pero vamos a ver si se puede o no se puede y bueno, esta parrilla ya la voy a estar cambiando así que la verdad no me importa mucho si corto o no corto esto va a ser como especie de un experimento y ya para modificar esta parrilla y ya cuando ponga la otra ya saber lo que hacer o lo que no hacer así que primeramente vamos a quitar la parrilla es decir, todos los plásticos estos de aquí y después vamos a quitar nos va a ser mucho más fácil hacerlo en la parte de afuera así que vamos por allá bueno mis amigos, ya acabo de encontrar la mejor forma para hacerlo y la verdad fue bien fácil, déjenme enseñar mis amigos, recuérdense que esta parrilla la estoy usando para fijarme porque yo voy a cambiar la parrilla pero así es como luce exactamente si pueden ver, no se mueve para nadie quedó súper súper fijo, no se mueve como pueden ver está bien duro ahora vamos a ver la parte de atrás esta sería la parte de atrás como pueden ver aquí usé bueno, esto viene con este bracket original le corté las puntas a este bracket porque esto viene aquí para ponerle tornillos como pueden ver y bueno tuve que cortar esta parte de aquí para que entre el bracket este pero bueno esa forma no se va a caer ya lo he probado lo he hecho diferentes tipos de pruebas y no se cae así quedó bien bien doblado la verdad eso no va para ningún lado no se cae ni nada así que no se preocupe por esa parte ustedes lo hacen como este tipo de modificación yo se lo estoy enseñando para ver si ustedes lo quieren hacer o no a lo mejor ustedes tienen otra mejor forma de hacerlo esto es lo que yo hice y ustedes no lo tienen que hacer exactamente como yo lo hice por supuesto si lo quieren hacer esto le puede servir de ayuda o una idea para cogerlo muchos de ustedes saben hacer mejores cosas que yo pero así es como yo lo hice espero que les guste y en este momento voy a intentar hacer el otro lado y después les voy a enseñar como lucen los dos puestos en el Jeep ya después hago la cablería por supuesto y mis amigos así es como va a lucir el intermitente como pueden ver tiene bastante bastante luz por la noche se va a ver muchísimo muchísimo más es bien brillante déjenme decirle nada que ver como que venía de fábrica y bueno estoy usando el mismo bombillo a lo mejor ustedes lo pueden hacer de otra forma estoy usando el mismo socket que viene en el bombillo es decir déjenme enseñarle del otro lado para que tengan una idea bueno yo estaba utilizando este tipo de foco para el neblinero que tenemos ahí pero bueno lo que hice fue cortarlo por aquí y empatarle los cables como pueden ver y así como luce mis amigos créanme que este intermitente es bien bien duro como pueden ver alumbra bastante y cuando digo bastante no hay nada en el mercado que se le parezca como pueden ver tengo los cables por abajo porque bueno lo estaba empatando pero es para enseñarles solamente y bueno el de acá atrás lo voy a poner directamente al panel de switches que es este que acabé de instalar aquí bueno hace uno o dos videos atrás lo acabé de instalar y bueno voy a tenerlo con un switch para adentro para prenderlo y apagarlo cuando yo quiera para tener más luz de las que ya tengo como pueden ver luces luces genial no se mueve déjenme enseñarles como miren esto mi gente eso no se mueve de ahí primero hay que arrancar la parrilla antes que esto se mueva de ahí luce como si viniera de Factoria la verdad miren esto lo lindo que luce y espero que les guste a todos esa es la idea para mí a mí me parece que esto es una buena modificación y los invito ya que tuve éxito haciendo esto los invito a todos a que lo hagan también porque luce súper súper bien les voy a dejar en la descripción en el link de la descripción de abajo el link disculpen en la descripción de abajo el link para que compren este producto si quieren y bueno va a lucir así se los voy a enseñar más adelante como luce con la luz cuando la prendas adentro del switch todavía no he terminado el video por supuesto pero bueno le estaba dando una actualización y bueno por qué digo que es o puede ser ilegal la verdad es que es demasiado demasiado brillante la luz esta déjenme enseñarle por la noche para que ustedes vean a lo que me refiero la verdad es que esta luz trabaja como si fuera una luz de carretera la verdad la alumbra muchísimo muchísimo déjenme enseñarle por la noche para que ustedes vean de lo que hablo y bueno si ustedes van a instalar este tipo de luces tienen que tener pendiente que todos los estados tienen leyes diferentes aquí en la florida lo único que no podemos hacer es tener luces rojas o luces azules en el auto es decir en la parte exterior del auto lo cual hace esta luz perfectamente legal pero en todos los estados hay leyes diferentes no sé si hay leyes de intensidad yo sé que en algunos estados no se puede poner luces intermitentes blancas aquí si se puede en otros estados hay que poner luces intermitentes solamente amarillas pero como les dije aquí en la florida si se puede poner luz de intermitente blanca así que por eso pudiera ser ilegal la verdad es que aquí para todas las personas de la florida esto es completamente legal no tendría ningún tipo de problema bueno mis amigos ya terminé de instalar la otra luz y la verdad es que molesta bastante como pueden ver miren el reflejo en mis espejuelos miren para acá alumbran muchísimo muchísimo molesta en la vista tenerlo de frente la verdad y yo no sé como unas luces tan pequeñas tienen tanta intensidad pero bueno como les dije la puse desde el switch adentro de la cabina del jeep enciendo y apago cuando las necesito es decir cuando vaya por la noche a hacer off road o algo por el estilo que necesite más luz solamente cliquea un botón y se prenden las luces auxiliares esto también sirve como neblineros o como bueno yo lo hice porque necesitaba más luz y porque lucía diferente y luces y alumbran bastante la verdad déjenme enseñarles y bueno aquí tenemos la luz como les dije alumbra desde adentro y eso que ven ahí es cuando bueno aquí tenemos como luce la luz como pueden ver tiene bastante bastante intensidad por la noche va a alumbrar muchísimo más pero bueno todavía no ha llegado la noche no es como ayer yo empecé a instalar los intermitentes y terminé hoy así que esto veremos por la noche y después la traeré una actualización o algo vamos a ver este lado como luce miren como luce la verdad luce muy muy bien solamente ayer le enseñé esto es decir el arito este de afuera y ustedes vieron como alumbraba miren ahora la intensidad de esto del medio comparado con esto va a alumbrar muchísimo muchísimo más comparado con esto y esto alumbra bastante es decir el intermitente alumbra muchísimo más que la luz del medio disculpen esta luz del medio alumbra muchísimo más que el intermitente y ustedes vieron la diferencia de él por la noche cuando bueno el video que le enseñé de noche ya lo tengo conectado aquí todo todo perfecto tengo que esconder los cables por supuesto y tengo que hacer la instalación bien del intermitente pues esto no baila así por supuesto y ya después lo que sea esconder los cables para que nada se vea pero miren que belleza como luce por supuesto todavía tengo que conectar al otro intermitente que tengo los los cables aquí colgando como pueden ver pero ustedes tienen una idea bueno mis amigos espero que esta modificación les haya gustado y si les gustó denme una manito arriba que eso me debería mucho no se olviden compartir el video en facebook la verdad se lo pido a cada uno de ustedes por favor comparten este video en facebook eso me ayudaría mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video